Sí señor, en esta ocasión me cansé de esperarte. Este es un tema nuevo que quiero dedicar a aquellas mujeres y por qué no también a aquellos hombres que los han engañado en el amor, que les han dicho, ¿sabes qué? Júntate conmigo, pero, pero, te aviso que tengo esposa, tengo marido, cualquiera su situación. Pero dame chance unos días, ya la voy a dejar y voy a estar contigo, pero que creen que pasan los meses, los años y nada más se está engañando, nada más se está jugando con tus sentimientos, nada más duerme con él por los niños, así te dice. Vamos a hablar de esta rola para aquellos que se han cansado de esperar el amor verdadero, aquellos que se han cansado de esperar después de tantas promesas.